Cuando la medicina actual alcanza sus límites y deja al personal médico ante situaciones difíciles, la tecnología inteligente puede ayudar, especialmente en casos desesperados. Da esperanza. Las computadoras son cada vez más útiles en el campo de la medicina. No confieren superpoderes, pero sí valiosas herramientas para muchos médicos. No queremos eliminar al oculista, sino empoderarlo, darle un mejor equipamiento y hacer que sea mejor médico, que pueda ayudar mejor a más pacientes. La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para hacer avanzar la medicina hacia nuevas dimensiones, pero también hay quienes la temen. Entiendo perfectamente que el uso de inteligencias artificiales pueda despertar miedos. ¿Qué chances ofrece la inteligencia artificial en la medicina? ¿Cómo puede ayudar a mejorar nuestras vidas? Cornelia Nietzsche recién se ha mudado a un pequeño departamento de dos piezas en el norte de Berlín. Un cambio que no entraba en los planes de esta maestra de 63 años, hasta que un golpe del destino alteró por completo la vida de su familia. Su hija, Anenitza, sufrió un derrame cerebral poco después de su segundo parto. Desde entonces sufre el llamado síndrome de enclaustramiento que paraliza su cuerpo. Ya nada es como antes. Esta es mi hija. Mira qué guapa. Aquí estaba embarazada, como se ve. Su hija necesita ahora todo tipo de cuidados. Por eso Cornelia intenta ayudarla a ella, a su yerno y a sus nietos en todo lo posible. El derrame se produjo hace dos años. Tuvo un ACV, con hemorragia cerebral. Un vecino suyo dijo que necesitaron media hora para reanimarla en la ambulancia. A Cornelia le quedan sus recuerdos. Su hija, egresada en psicología, era una persona alegre y vivaz. Hoy, su familia apenas puede adivinar lo que siente. Es que no puede hablar. Cuando se revuelve, te das cuenta de que le pasa algo, pero te sientes inútil porque no puedes hacer nada. Varias veces por semana, Cornelia le echa una mano a su yerno con la casa y los niños, para que tengan un mínimo de normalidad. Los niños sufren por no tener madre. La pequeña siempre ha crecido sin ella. Cuando Anunitza sufrió el ACV, recién habían terminado de arreglar la casa. Su esposo, Nikolai Nikiforov, se tuvo que hacer cargo de todo. ¿Kolia? ¿Kolia? Está abierto. Ah, hola. Aquí estoy. Este informático de 37 años suele trabajar desde casa. Tras el derrame, intentó cuidar de su esposa en su hogar. Sin embargo, esta tarea resultó ser demasiado para él y para los niños. Hoy, Anunitza está internada en un centro de cuidados. Su enfermedad primero y luego estar separados de ella han supuesto un duro golpe para la familia. El primer año fue dificilísimo. Y bueno, entre tanto, nos hemos hecho más o menos a la idea. Y ahora tenemos algunas rutinas, como ir a visitarla una o dos veces por semana. Sin embargo, también en el centro, el mayor problema es la comunicación con ella. El miércoles visité a Anne. Al principio estaba tranquila, pero después comenzó a llorar. Creo que tiene accesos de dolor. Sus parientes y sus cuidadores solo pueden adivinar qué siente Anne. Reconocer las necesidades de los pacientes con síndrome de claustramiento y atenderlos constantemente resulta agotador. Intenté crear un código para comunicarnos en que un parpadeo largo significa sí y dos parpadeos es no. Aunque realmente no se le puede llamar comunicación, mi mayor deseo es poder comunicarme de nuevo con ella de algún modo. Ahora la familia tiene puestas sus esperanzas en el Hospital Berlines Charité. Hace unas semanas, Nicolai se puso en contacto con científicos de esta institución. Encontré un video de un catedrático de la clínica universitaria. Creo que era una conferencia de TEDx en la que mostraba los progresos que habían hecho con pacientes de ACV. Mi principal objetivo es poder volver a establecer con ella algún tipo de comunicación. Hacer este sueño realidad es lo que pretende con su investigación el catedrático Surio Zocadar. Este especialista en neurotecnología trabaja en soluciones que permitan a pacientes como Anne Nizza comunicarse de nuevo, con ayuda de la inteligencia artificial y el intercambio de información entre cerebro y computadora. En pocas palabras, las personas piensan y la computadora actúa. Mi meta es mejorar las condiciones para que el mayor número de personas posible puedan disfrutar de esta tecnología y mejorar su calidad de vida. Y los fracasos no me harán tirar la toalla. La neurotecnología, que consiste en la interconexión de la computadora con el sistema nervioso, busca que pacientes como Anne Nizza puedan disfrutar de una nueva vida. El Hospital Charité ya logró algunos éxitos en pacientes con parálisis parcial. Guido Schulze es pintor de profesión. Hace dos años le diagnosticaron un tumor cerebral. Durante su operación sufrió un derrame que le paralizó el costado izquierdo. No puedo abrir ni cerrar la mano a voluntad. No le llegan las órdenes de mi cerebro. Puedo mover un poco el brazo, pero no más que esto. Una persona sana no necesita pensarlo. Lo mueve y ya está. Pero yo tengo que concentrarme mucho y aún así me cuesta. Hoy Guido probará un exoesqueleto para ver si le ayuda a mover la mano. Este novedoso aparato se puede dirigir con el pensamiento. Se trata de reorganizar la actividad cerebral, ya que suponemos que así se favorece el restablecimiento de la función motora. Reorganizarme suena como si mi cabeza se hubiera desordenado y fuera necesario ordenarla de nuevo. Para ello, las regiones funcionales de su cerebro deberán asumir las funciones de las áreas dañadas. Además del exoesqueleto, Guido cuenta con un dispositivo que lee las señales eléctricas de su cerebro. Cuando el paciente piensa en mover la mano, la computadora reconoce el impulso comparándolo con las señales que recibe cuando Guido no está pensando en nada y lo almacena. Este aprendizaje es posible gracias al trabajo previo de programadores humanos que alimentaron la computadora con algoritmos, secuencias de instrucciones que le ayudan a entender cada vez mejor cuando Guido quiere mover la mano. Como ahora, el programa ha entendido. Una persona sana no se lo puede imaginar. Es algo tremendo. Piensas en cerrar la mano y sucede de verdad. Asusta un poco, como si fuera ciencia ficción. El prototipo aún está en fase de prueba. La idea de una máquina capaz de leer el pensamiento despierta numerosos temores y debates en la sociedad. La inteligencia artificial tiene muchos críticos. Creo que este tipo de inteligencia no es comparable con la inteligencia humana. Hablamos de máquinas programadas para seguir instrucciones concretas. Si explicáramos mejor cómo funcionan realmente estos sistemas, cualquiera entendería que no son en absoluto inteligentes. O mejor dicho, que su inteligencia no es como la de las personas. El trabajo de Suryo Sokadar pretende ayudar a personas en una situación desesperada. Ya sea porque estén atrapadas en su propio cuerpo, como Anenitza, o sufran una hemiplegia como Guido Schultz. Se nota que el exoesqueleto la ha estimulado. Eso me da esperanzas de volver a moverla. Me imagino que después de entrenar mucho tiempo, podrá volver a activarse. Eso esperamos, ¿verdad? Que vuelva a ser como antes. Oscar Slamala vive con su esposa Jaide María a las afueras de Viena. Está jubilado y sufre de una degeneración macular asociada a la edad, DMAE, que podría llegar a provocarle una ceguera. ¿Este era blanco o rosa? No sé. Yo tampoco. En sus ojos se acumula un líquido que destruye paulatinamente su capacidad visual. Eso es lo que sucedería en el peor de los casos e implicaría tener que cambiar de vida por completo. Oscar Slamala lleva lentes desde su niñez. Un día de repente notó un empeoramiento de su visión. Hace tres años surgió el problema, cuando me di cuenta de que estaba perdiendo vista. Entonces se sometió a una prueba llamada grilla de Amsler. Para hacer ese test, se toma una hoja cuadriculada y se mira primero con un ojo y después con el otro. Así puedes comprobar si ves todas las líneas rectas o si las ves onduladas. Esto último indica que algo no está bien y si no se trata con rapidez, puede llegar a derivar en una ceguera. Sin embargo, incluso tratándola a tiempo, esta enfermedad ha dejado ciegas a muchas personas. Oscar Slamala acudea con frecuencia a checar su visión al Hospital General de Viena. Los pacientes de DMAE reciben con regularidad un medicamento que se inyecta directamente en los ojos. Una práctica desagradable que no garantiza la mejora de todos los afectados. Se ve muy bien. ¿Cuántas veces se ha tratado ya al paciente? Hasta ahora le dimos 12 inyecciones. Una imagen aumentada le permite a la médica detectar cambios significativos en la retina. Sin embargo, solo con estas manchas blancas resulta difícil valorar qué tan avanzada está la enfermedad. Esto complica el tratamiento y calcular la dosis necesaria del fármaco. Se trata de inyectar la mayor cantidad necesaria con el menor número de pinchazos. Cada inyección es dolorosa e implica riesgo de infección. Y el medicamento, que consta de pequeñas cantidades de anticuerpos, especialmente producidas, es caro y debe administrarse de por vida. De modo que es importante que resulte lo más económico posible. Una sola inyección cuesta unos mil euros. Por eso los médicos quieren examinar los ojos del paciente con más precisión. Mediante un procedimiento tomográfico, obtienen imágenes de cortes transversales del globo ocular, que les permiten identificar con mayor claridad el estado de la enfermedad. Aquí la retina está levantada. La retina es muy sensible, se compone de neuronas y no debe ser alterada. La alteración aquí es un líquido que hace que se levante. El problema es que tampoco así es posible determinar cuánto líquido se ha acumulado. Por eso la oftalmóloga desarrolló un programa. Se alimentó con datos de muchos pacientes de DMAE. Y calcula la cantidad exacta de líquido bajo la retina, que se ve en color azul. Esto facilita establecer una terapia ajustada al caso concreto de Óscar Slámala. Desde que sé cómo funciona todo esto, mi percepción de la enfermedad ha cambiado por completo. Me siento mucho más seguro. Tome asiento, por favor. Hoy hemos medido 45 nanolitros, aproximadamente lo mismo que la última vez, de modo que no necesita tratamiento. Gracias por la información. Me alegra que haya disponibles estas posibilidades. Esta técnica tiene un gran futuro. Se trata de un examen del ojo que dura apenas una fracción de segundo. No es invasivo, resulta económico y puede hacerse en cualquier lugar y evaluarse con ayuda de la inteligencia artificial, de modo que sustituye muchos procedimientos invasivos. Así, la inteligencia artificial permite hacer un diagnóstico con mayor sencillez, reducir costes sanitarios y, sobre todo, disminuir el sufrimiento de los pacientes. En Berlín, Anenitza regresa hoy a su casa para visitar durante dos horas a su familia. La acompañan el profesor, Soka Dark y su equipo, que quieren probar un nuevo sistema de comunicación. Bien, dos hombres fuertes y una mujer fuerte. Desde que sufrió un derrame, Anen padece síndrome de enclaustramiento, lo que le impide controlar su cuerpo. Es consciente y también es capaz de ver y oír, pero no puede reaccionar para comunicarse. Soka Dark quiere cambiar su situación con ayuda de la inteligencia artificial. Lo que queremos es crear una interfaz de manejo muy sencillo a través de sus bioseñales. Esto significa que Anen debe aprender a mover los ojos para comunicarse con su entorno. Sin embargo, su estado no es el mismo durante el transcurso del día, ya que puede sentirse más o menos cansada. ¿Ane, tienes dolor? No sé si es mejor tocarla o no, es difícil. Está llorando, así que quizás sienta dolor, pero no lo sabemos con seguridad. Pronto queda claro que Anen no está hoy para experimentos. Al menos sus parientes pueden empezar a familiarizarse con el sistema para manejarlo por su cuenta en el futuro. Es el primer paso de un largo proceso. Aquí vemos la configuración más sencilla del sistema para intentar comunicarnos con la persona enclaustrada a través de parpadeos o movimientos oculares. La computadora aprende ciertos movimientos de los ojos que le indican la ejecución de diversas instrucciones, como encender y apagar una lámpara. Sin embargo, no es tan sencillo. Su manejo requiere mover los ojos vertical y horizontalmente, lo que para Anen no siempre es posible e implica un enorme esfuerzo. Pese a todo, el sistema representa un primer rayo de esperanza para su familia. Creo que lo lograremos. Seguiremos practicando en la medida de lo posible según la capacidad de concentración de Anen, que depende mucho de cada situación. Hoy su concentración ya no alcanza para más. El tiempo de la visita termina antes de que la propia Anen pueda probar el sistema. Bueno, Anen debe regresar. En las próximas semanas y meses, el equipo del profesor Sokadar seguirá intentándolo. Llevará mucho tiempo, pero todos esperan que Anen y su familia aprendan una nueva forma de comunicación. En el hospital universitario de Essen, Lili Lohmann tiene una importante revisión. Han pasado cuatro semanas desde que su hijo Thomas le donase la mitad de su hígado. De ese modo, le salvó la vida. Me preguntaron y naturalmente dije que sí. Al fin y al cabo, los padres te dan mucho y hacen muchos sacrificios. Así que cuando me preguntaron, no dudé en hacerlo. Durante el proceso te entran dudas, te planteas si es lo correcto, cómo le va a afectar a él o si algo puede salir mal. El hospital universitario de Essen realiza cada año más de 100 trasplantes de órganos. Siguiendo el concepto del hospital inteligente, apuestan por el uso de la inteligencia artificial. En su centro de trasplantes trabajan juntos médicos e informáticos, como la catedrática Arzu Ochelic y el doctor Félix Nensa. Para que un trasplante de hígado resulte exitoso, es decisivo calcular bien el tamaño del órgano. Se puede hacer mediante una tomografía computerizada sobre la que el médico marca el espacio que ocupa. La inteligencia artificial optimiza la precisión del procedimiento. Gracias a ella, ya no se necesita que una persona haga el marcado a mano, ya que marca con la precisión de un píxel el tejido que corresponde al hígado. Una inteligencia artificial calculó así el volumen del hígado de Thomas Lohmann, cuya mitad exacta le fue trasplantada a su madre. Un error de cómputo podría haber tenido consecuencias fatales. El volumen es extremadamente importante. No pudimos abrir a alguien, ver que es demasiado pequeño y volverlo a cerrar. O no debería suceder. Por eso es de una importancia extrema, vital incluso, que el cálculo se corresponde exactamente con la realidad. El doctor Nensa lo calculó primero, marcándolo a mano, y después, de nuevo, con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Y eso mismo lo hicieron con mi hijo? Exacto. Para igualar la precisión de una inteligencia artificial, una persona necesitaría una hora y media en lugar de solo media hora. Por suerte, con la IA, ahora bastan unos segundos. Un análisis mucho más rápido y preciso aumenta las probabilidades de que el preciado órgano no sufra un rechazo. Funciona perfectamente, y el médico ya me dijo que lo cuide bien. Ahora, madre e hijo pueden comenzar con ilusión una nueva etapa de sus vidas. El hecho de que el hospital conserve un registro con todos sus datos no les preocupa. Prefiero que sea así. De ese modo, si hay alguna complicación, se puede tratar de inmediato. La protección de datos es un argumento de los detractores de la inteligencia artificial. Sin embargo, en el área de investigación, los datos se usan de forma anonimizada. Oliver Ester supervisa el proceso de aprendizaje de una IA, programada para diferenciar entre células hepáticas cancerosas y sanas. La curva de la gráfica indica el progreso. Podemos observar el proceso de desarrollo y ver cómo la IA mejora durante el entrenamiento. Es como un programa en funcionamiento en el que es posible comprobar su precisión en cada paso del aprendizaje. Con todo, una inteligencia artificial solo puede hacer lo que sus programadores le indiquen. De artificial lo tiene todo y de inteligente nada. Inteligencia significa reaccionar ante un acontecimiento nuevo. Y eso es algo que los humanos podemos hacer, pero una inteligencia artificial no. Sin embargo, la cooperación de seres humanos inteligentes y máquinas rápidas y precisas es de gran utilidad para la medicina moderna. En el Hospital Berliner de Charité, el equipo de Surio Sokadar lleva meses enseñándole a Anenitza un nuevo método que le permita comunicarse, pese a su completa parálisis. Con éxito, la joven madre ya aprendió a interactuar con su entorno apenas moviendo los ojos. Se ve como parpadea, primero normal y después de la manera que le enseñamos para encender la lámpara. Este primer logro, por pequeño que parezca, resulta de lo más esperanzador para la paciente, su familia y el equipo médico y los anima a seguir trabajando. Diría que ha progresado, aunque sea un avance lento. Algunas expectativas se han cumplido y otras no. Son procesos de aprendizaje que requieren tiempo. Para que estos progresos sean más sencillos y eficaces y exijan un menor esfuerzo, los científicos trabajan con un nuevo dispositivo. Los sensores cuánticos miden los campos magnéticos sobre el cráneo con una gran precisión. Esto podría evitar a pacientes como Anenitza tener que realizar agotadores movimientos oculares para comunicarse. Un sistema así le permitiría a Anenitza comunicar con claridad todo aquello que pueda molestarla, además de facilitar su cuidado. Podría indicar, por ejemplo, si quisiera estar sentada o tumbada de costado. Este sistema todavía se encuentra en fase de experimentación. ¿Todo entendido? Sí, comencemos. Los informáticos en Berlín siguen trabajando en el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial. Emplean programas para analizar en tiempo real la enorme cantidad de datos que arrojan las mediciones, buscando patrones que les ayuden a diferenciar las señales cerebrales de una persona. Y es que la inteligencia artificial se caracteriza por su capacidad para aprender cosas nuevas. Al fin y al cabo, se trata de mejorar la interacción entre humano y máquina para que no se sepa dónde termina el humano y dónde comienza la máquina. De combinar ambos elementos y ponerlos a disposición de personas con dificultades motoras, pero que aún pueden moverse, para que puedan desenvolverse en su vida cotidiana como cualquier otra persona. Para Anenitza y su familia, el trabajo de Zocadar podría suponer un enorme avance que alivie sus dificultades y les aporte algo de normalidad. Me parece una oportunidad única que nos puede servir de ayuda a nosotros y a mi esposa. Esperamos que la ciencia progrese rápidamente para poder ayudar a muchas personas. No solo a mi hija, porque lo que le sucedió a ella, le ha sucedido también a más gente. La inteligencia artificial en la medicina puede contribuir a mejorar la asistencia sanitaria, realizar diagnósticos más precisos y reducir costes. Un entusiasmo excesivo sería tan inapropiado como una desconfianza absoluta. Pero si alivia el sufrimiento, ¿por qué no confiar en el doctor futuro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!